En sistemas neumáticos es muy común oír los términos válvulas monoestables y válvulas biestables, y en este video vamos a ver cuál es la diferencia que existe entre ambos tipos de válvulas. En primer lugar tenemos que tener en cuenta que tanto las válvulas monoestables como las válvulas biestables son válvulas direccionales, es decir, válvulas cuyo fin es darle dirección al aire presurizado, bien sea para que el aire vaya hacia un actuador o para que el aire vaya hacia un escape. Ya teniendo claro que ambas son válvulas direccionales, ahora sí vamos a pasar a revisar cuáles son las diferencias que existen entre ellas. Por un lado tenemos las válvulas monoestables, que son aquellas que tienen una posición de reposo estable, que es en la posición en la que la válvula permanecerá de forma indefinida si no actúa sobre ella el dispositivo de mando. Un ejemplo de válvula monoestable lo tenemos acá. Aquí podemos ver una válvula direccional de tres vías y dos posiciones, con accionamiento por botón y retorno por resorte. Esta posición de la derecha se considera la posición de reposo estable, que es en la posición en la cual se encontrará normalmente la válvula, y esto se debe gracias al resorte. Tan pronto como este botón sea pulsado, entonces se conmuta la posición izquierda, y esa posición izquierda se mantiene mientras el botón se encuentre pulsado. Tan pronto deje de ser pulsado ese botón, entonces el resorte se encarga de devolver la válvula a su posición normal, a su posición de reposo estable. Entonces podemos ver que se cumple lo que dice la definición. Esta válvula tiene una posición de reposo estable, que es la posición derecha, y en esta posición se mantiene de forma indefinida la válvula si no se actúa el dispositivo de mando, que en este caso sería el botón. Otro ejemplo de válvula monoestable lo encontramos en esta válvula direccional de cinco vías y dos posiciones, con accionamiento eléctrico por solenoide y retorno por resorte. Esta válvula normalmente se encontraría en la posición derecha. Tan pronto como el solenoide sea energizado, entonces se conmuta la posición izquierda, y esa posición izquierda se mantiene mientras el solenoide se encuentre energizado. Tan pronto como el solenoide sea desenergizado, entonces el resorte se encarga de devolver la válvula a su posición normal, que sería la posición derecha, o sea, sería la posición de reposo estable. Un último ejemplo de válvula monoestable lo encontramos en esta válvula direccional de cuatro vías y tres posiciones, con accionamiento eléctrico por solenoide de sus dos posiciones extremas y centrado por resortes. Esta válvula tiene como posición de reposo estable o posición normal la posición central, ya que gracias a los resortes la válvula se mantiene de forma indefinida en esa posición si ninguno de los dos solenoides es energizado. Si es energizado el solenoide de la izquierda, entonces se conmuta la posición izquierda, y esa posición izquierda se mantiene mientras el solenoide se encuentre energizado. Tan pronto como sea desenergizado, entonces el resorte opuesto a ese solenoide se encarga de devolver la válvula a su posición central. Lo mismo sucede con la posición derecha, la cual para ser conmutada requiere que el solenoide de la derecha sea energizado, y esa posición derecha se mantiene mientras el solenoide se encuentre energizado. Tan pronto como sea desenergizado, entonces el resorte opuesto se encarga de devolver la válvula a su posición central. Con estos tres ejemplos podemos ver que normalmente en las válvulas monoestables el retorno a la posición de reposo estable se suele realizar por medio de resortes. Por otro lado tenemos las válvulas biestables, que son aquellas que no tienen una única posición de reposo estable. Es decir, que aunque se anule la señal que provocó la posición en la cual se encuentra la válvula, la válvula permanece en esa posición hasta que se active la señal correspondiente a una nueva posición. Veamos esto mejor con algunos ejemplos. En este primer ejemplo tenemos una válvula biestable que corresponde a una válvula direccional de tres vías y dos posiciones, con accionamiento de ambas posiciones por medio de pilotaje neumático. Supongamos que en un momento se inyectó aire a presión por esta línea de pilotaje. Entonces eso haría que se conmute esta posición derecha. Luego, si ese pilotaje, si ese aire a presión de la línea de pilotaje se elimina, la válvula se sigue manteniendo en esta posición derecha y se va a mantener en esta posición hasta que se inyecte aire por el pilotaje contrario. Entonces si inyectamos aire por esta línea de pilotaje se conmuta la posición izquierda y a pesar de que se elimine luego ese pilotaje, la válvula se va a seguir manteniendo en la posición izquierda hasta que volvamos a tener una señal que se encargue de conmutar la otra posición. Entonces podemos ver que la válvula no tiene una única posición de reposo estable. Podría estar en esta posición o podría estar en esta otra posición. Todo depende de las señales de activación de las posiciones de la válvula. Veámoslo con otro ejemplo. Aquí tenemos una válvula direccional de 5 vías y 2 posiciones con accionamiento eléctrico en ambas posiciones. Accionamiento por solenoide. Si energizamos el solenoide de la derecha, entonces se conmuta la posición derecha. Y a pesar de que desenergicemos ese solenoide, la válvula se sigue manteniendo en esa posición y se va a mantener de forma indefinida hasta que se energice el solenoide contrario. Si se energiza el solenoide izquierdo, entonces se conmuta la posición izquierda. Y a pesar de que luego sea desenergizado, la válvula se mantendría en esa posición izquierda hasta que se dé una señal que permita conmutar la otra posición. Entonces podemos ver que la válvula no tiene una única posición de reposo estable. Podría estar en esta posición o en esta posición. Todo depende de la activación de los solenoides. Para poder entender todo esto mejor, vamos a realizar la simulación de cada uno de estos ejemplos de válvulas monoestables y biestables en fluidzimneumática. Aquí ya estamos en fluidzimneumática y en la parte izquierda tenemos los tres ejemplos de válvulas monoestables y en la parte derecha los dos ejemplos de válvulas biestables. En este primer ejemplo podemos ver que la válvula se mantiene en su posición de reposo indefinidamente y únicamente se conmuta la posición izquierda si presionamos el botón de la válvula y esa posición se mantiene conmutada mientras el botón se mantenga presionado. Tan pronto como ese botón se suelte, la válvula hace el retorno a la posición de reposo. En esta válvula, con accionamiento eléctrico por solenoide, también podemos ver que la válvula se mantiene en su posición de reposo indefinidamente y únicamente cuando se energiza el solenoide es que se conmuta la posición izquierda y esa posición izquierda se mantiene conmutada mientras el solenoide se encuentra energizado. Tan pronto como deje de ser energizado, entonces el resorte devuelve la válvula a su posición normal. Y por último tenemos esta válvula de cuatro vías, tres posiciones. Podemos ver que la válvula se mantiene en su posición central, en su posición de reposo y se mantiene allí indefinidamente. Si energizamos el solenoide de la izquierda, entonces se conmuta a la posición izquierda, pero tan pronto como deje de ser energizado, la válvula vuelve a su posición central. Lo mismo sucede con la posición derecha. Si se energiza el solenoide, se conmuta a esa posición y se mantiene mientras el solenoide se encuentre energizado. Tan pronto como deje de ser energizado, entonces el resorte devuelve la válvula a su posición central. Por otro lado, en las válvulas biestables podemos ver que si se conmuta esta posición por medio de la activación de esta señal de aire neumático, a pesar de que esa señal se elimine, la válvula se mantiene ahora en esa posición y se podría mantener allí indefinidamente. Únicamente se hace el cambio a la otra posición si por esta línea se inyecta aire. Y entonces ahora esta se vuelve la posición de reposo. Allí se va a mantener indefinidamente hasta que nuevamente se inyecte aire por esta línea. Y eso mismo lo podemos ver con esta otra válvula. Pero aquí cambiamos el accionamiento, que antes era por pilotaje neumático, por solenoides. Entonces la válvula se encuentra inicialmente en esta posición y se mantendría allí indefinidamente. Para poder cambiar esa posición tendríamos que energizar este solenoide. Se conmuta esta otra posición. Y a pesar de que este solenoide deje de ser energizado, la válvula se va a mantener en esta posición. Y se mantendría allí indefinidamente. Hasta que se vuelva a energizar este solenoide, que haría la transición a la otra posición. Entonces podemos ver que las dos posiciones de esta válvula pueden ser posición de reposo. Todo depende de cuál sea la señal de activación. A partir de todo esto podemos concluir que la diferencia entre las válvulas monoestables y las biestables es que las válvulas monoestables siempre regresan a la misma posición de reposo cuando se anula la señal de mando. Bien sea el tener presionado un botón, el tener energizado un solenoide, el tener activado una palanca, un pedal, un pilotaje neumático, etc. Mientras que las válvulas biestables pueden usar sus dos posiciones como posiciones de reposo. Si enviamos una señal, la válvula conmuta esa posición. Y esa posición se mantiene indefinidamente hasta que se dé una nueva señal que conmute la otra posición de la válvula. Con esto hemos terminado este video sobre válvulas monoestables y válvulas biestables. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.